¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 4 de Metro Exodus. En el vídeo anterior pudimos adentrarnos por las afueras de Moscú, por fin. Conocimos a una secta que aborrece la tecnología. Estaba en aquella iglesia, nosotros conseguimos rescatar a esta muchacha con su hija y hemos obtenido información de que por allí, por la zona del muelle, hay un chaval especializado, un ingeniero creo que era, que nos puede echar un cable con la reparación de la Aurora a largo plazo, ya que nuestro compi no va a poder siempre repararla él solo. Es como en One Piece cuando Usub reparaba el barco, el Merry. Obviamente él no era un carpintero especializado y se las apañaba como podía. Y ahora nosotros vamos a buscar a lo que sería el equivalente de Frankie. ¡El Roboto Frankiru! Muy bien, pues, nos dirigimos pues al muelle. La brújula de tu cartapacio siempre señalará hacia su objetivo actual. ¡Domo arigato! Ahí está, entonces, ¿no? Es el... Lo rojo, lo rojo me está marcando para allí. Pues eso, tío, lo rojo, ¿vale? Muy bien. También obtuvimos una nueva arma, ¿vale? Nuestra arma neumática, que está muy chula. Aún no la hemos probado, pero probablemente la probemos en este vídeo. Es muy probable. Sobre todo si viene algún bicho indecente por aquí, algún pecador. ¡Uh, uh! Ya estoy viendo alguno. ¿Qué es usted ahí? Porque no hay necesidad de nada. No hay, no hay, no hay, no hay. ¿Qué es ahí nomás? Y esperemos no encontrarnos a la mamá cucaracha esa, gigante, tío. Que, wow. Era muy grande, tío. Demasiado. Para poder matarla. Joder, joder. No, no, no. Aquí, barco solo de uno. Barco de solo de uno. Solo de uno, he dicho. Uno. One, 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 one. ¿Tú no vas a entender mi puta idioma? Joder, one. Cago en la mierda. Cago en la mierda. Debo tener que... ¡Madre mía! ¡Un guau guau! Bueno, nosotros vamos bien de momento. Seguimos por aquí. No sé si tendré que dar toda la vuelta para poder llegar. O conseguiremos aparcar por ahí, por la zona e iremos a pie. Ya veremos, ya veremos. A pesar de ser un mundo posapocalíptico, es muy bello. Es muy bello como lo han recreado. Vale, la señora cucaracha, vamos. Gire usted un poquito derecha. Ahora un poquito izquierda. Eso es. Intentemos alejarnos de esos bichos de las narices. Creo que por ahí podemos aparcar, ¿no? O sea, hay otro bote, así que... Me imagino que... Podré apalancar... ¡Hostia! Sí, sí, sí. Yo digo que... Recto por aquí. Yo aparcar... ¡Qué conchis! ¿Qué conchis ha sido eso? Gira, 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 gira. Gira. Gira, gira. ¿Y se pone a llover? Pues... Pues nada, ¿ahora? ¿Qué se le va a hacer? Vale, voy a intentar... Efectiva. ¡Me cago en tu madre! ¿Quién fue el pecador? ¡Tú! Madre, ¿qué? ¡Joder! Me cago en la mierda. Ditos pecadores de la pradera. Vale, por si acaso, voy a dejar el arma neumática al máximo. A ver... Estamos bien, estamos bien. Hay que... ¡Coño! Me cago en la mierda, el pecador, ¿eh? No me lo esperaba ahí, ¿eh? Y yo pensando que me estaban dando los buenos días... La... La... ¡Hostia puta! Es grande, ¿eh? Es grande el tío. Coño, coge los... ¡Esto! ¡Paredo! ¿Tú quieres palar conmigo? Oye, pues de momento se me está dando mal la pelea. Pero bueno, esto es parte del juego, de la historia, hay que hacerlo así ya. ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Me cago en la mierda! ¡Esto va al país de los cojones! ¡Esto tiene... ¿No tiene nada? Le está comiendo el culo al muerto. Aquí hay que estar atento a todo, ¿eh? ¡Joder, hermano! ¡Te escuché! Mira, mira, me cago yo en el... ¡Maldita! Te la dañas estas de mierda. ¡Pesas que son! Todavía hay enemigos por ahí, ¿eh? Porque los escucho, tío. Escucho a esos bastardos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, tío! La pared le es... ¡Quieto! La pared, tío. La puerta. Salvó la puta puerta. No debería seguir gastando esta munición. Debería ahorrarla. Porque no tengo mucha. Aunque se supone que se puede crear fácilmente, pero... Tampoco es plan, ¿no? Porque sea fácil ahí. ¡Venga, vamos a gastar! ¡Ugh! No good, no good. Muy bien, muy bien. ¡Oh! Vamos a ver si hay premio. ¡Sí! Muy bien. Vale, mochila. Vacía. Cadáver con cosas. Me gusta. Bien. A ver, ya estamos un poquito más cerca de nuestro objetivo. Veamos el mapa. Creo que... No estamos yendo bien. Creo que tengo que ir por aquí. Por aquí, sí. Ese, ese, ese. Es Cress. A él tenemos que ayudarle. Ficharlo. ¡Y los está quemando! ¡Joder! Ok, bro. Dios, pues. El tío se está metiendo en la mierda, ¿eh? ¡Madre mía! Oye, antes de mierda. Iba a decir continuar. ¿Por qué falla la bala, tío? Le pasa al lado. Le pasa al puto lado. ¡Hostias! ¡Detrás! Ya está. ¿No está muerto? ¡Dame! ¡Joder! ¡Satáscate, coño! ¡No explota esa mierda! Yo con tal... ¡Puta bala! A ver aquí. Vale. No me jodas que van a venir más. Espérate. Deja que mire lo que... Es que yo quería mirar una cosa. Pero no sé si me van a dejar. Vale. Creo que... ¡No, no, no, no! ¡Abortad! ¡Abortad! ¡Dincancela! ¡Pecador! ¡Joder! Ya veis si me dejan un momento, tío. Que... No, no sé, tío. No es buen lugar, ¿verdad? O sea, mejor no lo hago ahora. Y me centro en... En conseguir subir. Que parece que es por aquí. Vale. Sube, sube. Yo me acerqué a la escalera. En plan... Puedo acercarme y subir. Pero no. Es acercarte. Mantén X. Y ahora sube. Yo con toda mi ilusión del mundo. Dándole para adelante. A ver si subía al personaje. Ahora. ¿Solo uno? ¡Qué poquito! ¡Chau! Vale. Estamos heridos. Así que... Vamos a tener que ir con... Con cuidado. Por aquí hay alguno más, ¿eh? Míralo ahí. ¿Sabe que no puede hacer nada? A lo que está ahí. No sé si... Puedo pegar un brinco y saltar aquí. Y después saltar a... No. Creo que... Sinceramente. Creo que no. Bueno. Dudo que le dé. Las balas no van tan... Rectas. Como yo... Pues la verdad es que yo me esperaba que esto fuera por aquí. Pero... Para mi sorpresa... No es así. Es que no quiero que me den por culo, ¿vale? O sea... Me imagino que en algún momento acabarán viniendo algo. Y prefiero... Entre menos haya mejor. A ver... Al tejado. Dios. Pensaba que por aquí íbamos a poder llegar. Pero... Una mierda, tío. Nos hemos quedado como estábamos. Igual, ¿eh? A ver si por aquí encuentro yo algo. Ah, mira. Aquí hay otra escalera. Desde allí no se veía, cabrón. Estaba todo fina. Es una escalera muy finica. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! Bien, ¿no? Vale. Perfecto. Subimos. Estoy un poquito mal de munición. Perfecto, tío ¡Joder! ¿Qué fue, capitán? Eres asombroso ¡Pratuja! ¡Qué pasada! Esos mutantes eran de Órdamo Los aldeanos nunca tienen nada que hacer contra ellos Pero tú te has abierto paso como si nada Bueno, un placer conocerte Me llamo Crest Por cierto, ¿eres de ese tren? Seguro que los lugareños no os hablaron Abrieron fuego directamente, ¿no? Claro, esos lerdos malnacidos Ya me conozco la historia Han montado una secta Los muy cretinos están empeñados en que la tecnología destruyó el viejo mundo Así que no es que reciban muy bien a los tipos listos Y a mí, bueno, iban a tenerme encerrado Hasta que accediera a luchar contra esos demonios de la electricidad suyos para redimirme Porque estoy conchabado con Satanás Por lo que se ve Menudo satanista estoy hecho Llevo arreglando máquinas y comerciando toda la vida Y ahora quiero ir al este Estoy harto de esta parte del país Aquí no queda nada que hacer Las ciudades han desaparecido Hay bestias y bandidos por doquier Pero hay mucho espacio al otro lado del Volga Muchas oportunidades Así que me vine aquí con mi dresina llena de mercancía Esperando vender algo de camino al este Qué necio fui Suerte tuve de salir con vida En fin, desde que llegasteis Le he estado dando vueltas a mi plan Pero no he tenido la ocasión de ponerlo en práctica yo solo Pero como vosotros también vais al este Por lo que he visto a través de mis prismáticos Es un milagro que vuestra máquina siga funcionando Por cierto Toma los prismáticos Te enseñaré dónde está todo Oh, arigato Primero mira el puente ¿Ves la sección superior? Debería bajarse si el mecanismo de emergencia aún funciona Katia, la de la iglesia, te lo sabrá decir Yo nunca lo he visto con mis propios ojos Ahí a la derecha Ese enorme hangar Es la terminal Los fanáticos lo consideran un lugar sagrado Lo han cubierto de grafitis Su pezar vive ahí Estúpidos malnacidos Más a la derecha todavía ¿Ves el edificio cerca de esos vagones? Era la cochera Ahora hay bandidos Pero el lugar en sí no está mal La zona que hay cerca tampoco está mal Hay buena caza y demás He montado varios campamentos por allí Si los encuentras podrás descansar Arreglar tu equipo A menos que prefieras pasar la noche a la intemperie Vamos Permite que te enseñe mi casa ¿Cómo dejo los lobos esto? Ya, vale Ya A ver, vamos a ver la casa del pavo Yo quiero hacer mantenimiento de mi arma Pero bueno Es que te das cuenta de Si miras el arma A lo mejor en el vídeo de YouTube Como esta plataforma comprime mucho No lo notáis Pero Joder Está súper sucia Súper rañosa Y se ve perfectamente Todo Toda la raña Y se ve muy bien la raña Se ve muy muy bien ¿Sabes? Ya está Está el óxido Se ve todo Magnífico Esta es mi cuerpo Y aquí es donde vivo No es un palacio Pero hay una cama Así que Si estás cansado Es tu casa He montado una mesa de trabajo Si necesitas munición o ganadas Aquí tienes algunos materiales Así que sírvete Puedes coger cuanto quieras De todas formas No iba a llevarme Toda esta porquería Vamos No seas tímido Muy bien También Te digo Que no soy solo Una cara de morida Tengo un montón De conocimientos Guardados aquí Muy bien Pues A lo mejor Me vendría bien Crear un par de Bueno Antes de fabricar O sea Me deja fabricar Cuanto yo quiera Las veces que quiera Pero antes Voy a cogerle Todo Todo lo que él tiene Me llevo el cassette Descansa para cambiar El momento del día Y restaurar la salud Ah, ok Go A ver si hay Hay objetos así Para llevarme Yo espero encontrar Botiquines Pero veo que no Vale Vale, vale, vale Muy bien Entonces vamos a fabricar Un botiquín más Por si acaso Vale Después tenemos Balas ¿No? La munición de pistola Munición de Fusil de asalto No es tan Baratita Fabricarla La pistola Sí, un poquito más Tenemos Bolas de acero Pues sí Pues sí No es tan difícil Fabricarlas Vamos a fabricar Una más como mínimo Tenemos esto por aquí Vamos a mirar esto Esta es Nuestra Kalash Que no podemos Añadirle Nada Pero pone Limpieza De arma Eliminar la suciedad Y el agua Del mecanismo del arma Con sustancias químicas Si se acumula Demasiada suciedad En el arma Déjala de funcionar Así que Con 18 De ciencia La limpiamos Me gusta Ha vuelto a recuperar Su precisión Y su cadencia De fuego Está Sublime Mola, tío Mola esa mierda Mola ese puto detalle Me encanta Muy bien Ponemos esta Está limpita Pero bueno Vamos a Ponerla un poquito más Aquí La señorita También vamos a limpiarla Guau Que guapo Y podemos O sea Agarra igual No, no Que mantenga esta O sea Esta es la que tenía Que lo mantenga Muy bien Muy bien Y esto es el traje Nuestra máscara ¿Os acordáis? En el avión Que nos había dicho Pues mira Tienes que ir a un Banco de trabajo Para instalarla Y ahí está Instalada Podrías bajar Por esta tirolina Basta con engancharse Y dejarse caer Ok Deseadme suerte Tenía que haber fabricado balas Tenía que haber fabricado balas ¿Qué ojo? Bien 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 Vale Veamos Si por aquí hay un poquito de algo Un poquito de munición Bien Premium Ese ruido Ese ruido No me gustó Fue un gruñido De bicho grande Gordo Fuerte Con cara de pocos amigos Sí, no sé No sé No sé No sé Deja que saque Aquí la señorita ¿Cómo que? Iba a comprobar estas antenas A unos 200 metros de la aurora Dijo que vio algo allí ¿Hola? ¿Qué diablos? ¿Nadie ha hecho nada? Arteon Acude allí de inmediato A ver si nos organizamos Chicos Puede que no haya tropas de la OTAN por aquí Pero eso no significa Que deban comportarse como un rebaño de turistas Miller Cambio y corto Joder Mi esposa puede estar en peligro Me cago en la mierda Vale, vale Tenemos que darnos prisa Tenemos que darnos prisa A ver, a ver Espérate Esto Vale, aquí El No puedo hacer munición De esas armas Vale Solo la puedo hacer en el banco de trabajo Experiencia aprendida Muy bien Me cago en la mierda Ok Vale Miramos el mapa Bien Con regresar La encontramos Perfecto Y tenemos así Dos sitios para investigar Para farmear un poquito Muy bien Muy bien Pues para allá que vamos Si acaso Tío No me fío Espérate Y vamos a ir por aquí Si no me equivoco A ver Era por Por la Que me he copillado Por la zona esta Saliendo por la puerta Por la puerta Donde A ver Por aquí Por aquí Vale Si Por aquí Nos está marcando La brujulita Entre la potencia Que fue a la cabeza Pues Wow Vamos pecador Estás ahí Venga 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 Con cuidado Puede que esté ahí ¿No? No Ahí Ahí creo que no Wow 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 Vale Voy a mirar rápidamente Que hay aquí Si es que puedo Esto era tal No lo guardo Pero un click era Si Un click Vale Otro cassette Madre mía Me voy a hacer con la discográfica Ah Es un banco de trabajo Dos fanáticos Insolentes Una simple linterna Bastó para alterarlos Tanto como para no dejar De perseguirme Hasta la fecha He tenido que buscarme Escondidas Por toda la zona Lo cual siempre viene bien Nunca se sabe Donde te va a pillar la noche Además Ya reconozco el lugar Como un palo De mi mano Y la verdad Es que parece interesante Creo que aquí Había algún tipo De reserva militar Aunque nunca he entrado Parece que hay productos Químicos guardados También está esa gran casa Al otro lado del canal Parece que lleva mucho tiempo Abandonada Así que es posible Que encuentre algo interesante Aunque no puedo llegar Sin un bote Supongo que pronto Tendré que hacer algo Al respecto De todas formas La vida continúa Y estas son todas Las noticias por ahora Vale Muy bien Seguimos No, 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 no Quería mantener X para Recargar Esto Por si acaso Vale Tenemos que seguir recto Está por aquí Esta mierda ¿Qué coño hace aquí? Está aquí Ella, eh Está aquí Aquí es donde me marca Mi objetivo Está aquí Aquí está mi esposa Aquí 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 Hostias 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 Vamos, venga, venga, venga Artyom Te he oído llamar Estaba también ahí Pero yo Te he oído Y no podía Dejarte Amigos Parece que nos toca Explorar Ok Me cago en la madre Que lo es por yo Podría echar añitas pesadas Está cerrada Ok Supongo que tendremos Que buscar la llave Vale Venga Tengo que sacar a mi esposa De aquí Lo antes posible Creo que aquí Mejor con luz Los candados De algunas puertas Pueden destruirse Dios Utensilios Un arma Como la nuestra Que nosotros Vamos a aprovechar Y ver si Podemos Implementarle Las mejoras Y que quede en plan Guay Con esta culata Mejoramos la estabilidad En dos Culata y agarre De madera tradicional Para el kalash No se la equipe Ahora sí Y por aquí Tenemos un cargador Mayor O sea Perdemos un poquito De precisión De estabilidad Pero Pasamos a tener 30 Me parece bien Muy bien Muy bien Muy bien Boys Good job Ok Ok Uh Libro Nota nueva Vamos a abrirla El que lo quiera leer Aquí lo tiene También me lo llevo Nada más Vale Vamos bien con el filtro Wow Vale Esto está hecha Buscado 30 segundos Vale En el pene No te mueres Vale Tendrás una polla Muy dura Vale 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 Con calma Con calma Vale ¡Vamos todas! ¡Vamos! 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 No, disparé El último disparo no salió, tío Que feo, loco El último disparo no salió Todavía quedan pecadores Los veo Deja que mire rápidamente por aquí A ver si hay algún objeto que nos venga bien En la aventura A ver, antes de ir por allí Voy a ir por aquí Vamos, vamos ¡Wow! ¡Premio! Espero que no tengan un respawn infinito Sería una putada Venga ya Es que no, la puta cabeza Joder Me cago en la mierda No, no, no Quédate ahí, boludo Tío Tío Problemas de munición Gordos Muy gordos Vale Podemos ir por aquí ya Vale Vamos Venga Perfecto Cuando la linterna se vaya yendo un poquito a la mierda Hay que mantener pulsado esto Y darle vida No, 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 no Quería cambiar el filtro O sea, quería ponerme uno nuevo A ver, deja que pille la munición de tu arma Mi hermano ¿Una bala solo? Jesus Estaba peor que yo Mucho peor que yo Vale, vale Venga Lo dejamos esto Lo dejamos esto Encendemos la luz Venga, que ya falta poco, amigos Ya vamos a salir de aquí Esto también Vamos, venga Ahora abrimos, ahora abrimos Primero La puerta grande Come on, baby Come on, come on Vale, vale, vale Ya Está bien Siempre Estamos conectados No nos podemos separar Joder, está oscuro ¿Ves los bidones? Algún producto químico Este lugar es un almaceno Un vertedero Y puede que los lugareños pusieran esa camiseta aquí para ser Gracias, amor mío Vale, bien Bueno Artyom, ¿la levantamos? Ni hablar Puedo Puedo caminar bien Solo Debo descansar un poco Debo descansar un poco antes Es probable que el viejo esté desquiciado Pensando que su querida hija está herida o algo Papá, soy yo Me he quedado sin batería en la radio Porque se mojó Aparte de eso, estoy bien Artyom y los chicos están aquí Oh, Ana Algún día me va a dar un infarto por tu culpa Espera un buen castigo cuando vuelvas, jovencita Sam, ¿es usted? Gracias por ayudar a encontrar a Ana Ahora quiero que la traiga aquí, aunque se resista Es hora de hacer entrar en razón a esa caprichosa Este pan tampoco ayuda Intentando subir a civiles al tren Todo el mundo se ha vuelto loco Vuelve Y ayuda a este pan a convencer a mi padre Para que Katia y Nastia vengan con nosotros Vale Artyom, ya me encuentro mucho mejor De verdad, en serio Bueno, Sam Dime qué aspecto tienen las bases enemigas de verdad Para que podamos reconocerlas Bueno La dejaré aquí Espero que la protejáis, hijos de fruta Vamos a los palis Si no, os pego un tiro Y me equivoco siempre de botón Vale, pues nada Vamos al tren Imagino que el chaval ya habrá llegado ¿No? Intentemos evitar los enemigos El confrontamiento ¿Esto qué es? Ah, vale, vale Escucho A las criaturas por aquí, ¿sabes? Normal que la escuche, cabrón Porque estaba ahí al lado durmiendo Estaba al lado durmiendo No me jodas No, 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 no Agua no Espérate Detrás de mí Muévete Artyom Vamos, vamos, vamos Chiquillo Joder Qué poca resistencia tienes, ¿eh? ¿Joder? Venga, venga, venga Ya Ya estamos aquí Bien Por fin Por supuesto, tío Yo Esto Tenemos que volver ya Supongo ¿Y a dónde iríais? Esos fanáticos os comerán vivas Bueno Puede que... No sé A ver Está claro que no es solo cuestión de espacio Puede que tengamos que abrirnos paso en el puente Y aunque lo hagamos No sabemos qué peligros habrá más allá Pero aún así Y le he dicho que podía ayudar Sé medicina Y también le he hablado del puente Que se podía bajar Sí Hasta le conté lo de ese vagón que hay en la cochera Hemos venido hasta aquí en él Está muy bien Lo preparamos para nuestro largo viaje Tío Artyom Por favor Deja que vayamos Seré buena Te ayudaré con todo De verdad Venga, Nastia Deja de molestar al tío Artyom No te preocupes, Nastia El tío Artyom Hablará con el comandante Y le hará entrar en el rato Eso haré, joder ¿Qué coño es eso de que no van a venir? ¿Eh? Capullo Muy bien Bienvenido al equipo Gracias No te decepcionaré Eh, Artyom ¿Ves cómo todo ha salido bien? Ven aquí, Artyom Siéntate Mira, tenemos la oportunidad de cruzar el puente sin atacar Hay comerciantes remontando el río Y los moradores del puente hacen negocios con ellos Así que, disfrazados de comerciantes Nos infiltraremos en el puente y lo bajaremos Katia dice que aún funciona No podrán detenernos si actuamos rápido Y aunque lo intenten Lo cruzaremos, digan lo que digan esos fanáticos ¿Quieren sangre? Pues la tendrán Ahora, a esperar a que lleguen los comerciantes Coronel, señor No podemos dejarlas aquí Se las van a comer vivas Levan ¿Alguna vez piensado en la cabeza? ¿Sabe usted a dónde vamos? ¿Que nos encontraremos de camino? Y dígame ¿Dónde van a dormir en la aurora? ¿En las cajas de carbón? Los espartanos podemos con ello Pero para una mujer con una niña de seis años Esto es inaceptable Les daré mi petate Y me iré a la caldera Se quedará dormido Y le rebanarán el pescuezo al día siguiente Cuando intente hacer guardia Pero sé Sé que no podemos abandonarlas Mientras esperamos ¿Por qué no vamos a por ese vagón Del que habló Katia? No podemos dejar a la cría aquí Además Cuanto más seguiremos durmiendo por turnos ¿Ya estamos con eso otra vez? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí a la aurora No hace falta Tengo una dresina escondida en la terminal Puede tirar de un vagón sin apenas esfuerzo Artión y yo podemos ir allí y traerlo de vuelta No pienso dejarte ir Terminar las reparaciones nos llevará hasta mañana por la mañana Y no puedo ocuparme yo solo Vale, vale, como quieran Ya me cansé de hacerte malo Traeremos ese vagón y nos llevaremos a las civiles Artión, ¿te encargas tú? Escucha, Artión Si ves la caravana Déjalo todo y corre hacia el puerto Es la mejor oportunidad de cruzar el puente Gracias, papá Katia y Nastia te estarán muy agradecidas Toma, Artión Es el disyuntor de la dresina No funcionará sin él Es todo un bombón La mires como la mires Juntos hemos sobrevivido un infierno Hemos acarreado tantas cosas Me ha sacado de tantos abrietos Mira, Artión Como vas a ir tú a la terminal Escúchame Es un buen trecho Y mira, si vas por la noche Hay menos posibilidades de que te encuentres con los bandidos Se quedan en sus campamentos cuando oscurece Pero tampoco va a ser fácil Porque salen más bestias Y también hay más anomalías eléctricas Los fanáticos los llaman demonios de la electricidad Así que deberías sopesar las opciones que tienes antes de salir Artión Duke está en una misión en esa zona vigilando el puente Ahí no se le recibe bien Casi siempre hay interferencias En fin, si vas a verlo Te pondrá al día de los últimos acontecimientos en la terminal Seguro que te has confabulado con Ana y Esteban Ellas me importan tanto como a vosotros Pero... No sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos Habrá que sobrevivir para verlo Bien Muy bien Buen trabajo, convenciendo al viejo Sí Mira mi equipo, Artión Por fin tengo todo como yo quería Una mesa de trabajo en condiciones Donde puedo guardar todas mis herramientas Y aún así me sobrespacio Aquí puedes limpiar las armas y fabricar munición Como en cualquier otra mesa de trabajo que encuentres Sin embargo, mi armero solo está disponible en la Aurora Conservaré muestras de todas las armas que encuentres Y podrás intercambiarlas cuando quieras Siempre en las mejores condiciones Engrasadas y brillantes Como nuevas Aunque tendrás que volver a instalar todos los accesorios Al final los voy a convertir en armeros competentes Muchas gracias Oye, Artión Tengo algo para tu tijar Puedes intentar instalarla Usa la mesa de trabajo Oh Bueno No te distraeré más Ok Miremos las nuevas modificaciones de nuestro tijar Vale, a ver Tenemos por aquí Este sistema neumático estándar Pasaría al hermético Que El sistema neumático hermético funciona como el estándar Pero no pierde aire Si la presión está por encima de los niveles normales Ah, mira Tenemos también el cargador tubular Que pasa a ser cargador con rotor Cargador cilíndrico Que puede contener 18 balas de acero O 6 cápsulas Pasa a tener más munición Pero menos estabilidad El pequeño cargador solo permite 9 bolas Vale Bueno Vale, este sería el tijar El básico, ¿no? Si quieres restaurarlo a cero Muy bien Pues lo limpio un poquito Y ya que estamos limpio también poquito Todas nuestras armas Poquito Muy bien Pues fenomenal, ¿no? Podemos seguir A ver si me dicen algo por aquí Ana Gracias a ti y también a Artyom Por habernos ayudado No sé qué habría sido de nosotras sin vosotros Este es un lugar maldito Y ese Silantius No nos des las gracias hasta que esté todo listo Ahora depende de Artyom Así que deseale suerte Por supuesto Que Dios te bendiga, Artyom Y a ti, Estepán Gracias No ha sido nada Tío Artyom Tío Artyom ¿Te vas a una misión? Sí Solo quería pedirte Allí donde los tanques grandes Si encuentras mi osito de peluche Si por casualidad lo encuentras ¿Podrías traérmelo? Un demonio se lo llevó Volaba Daba mucho miedo Viven allí Le llevó el osito a sus hijos Lo he hecho tanto de menos Quería ir a visitarlo Pero mamá no me deja Porque también hay demonios eléctricos Es la verdad Salen por la noche Y se iluminan Es muy bonito Sí, claro Y da miedo Un poquito Sí, me imagino A este tío le mola la pava, eh Sí, se le nota Sweetie Me tengo que ir Artyom Aún no te he dado las gracias Como es debido Por salvarme en ese estúpido No tienes que dármelas Bueno Ni siquiera me asusté al caer Porque sabía que vendrías Y me salvarías Pese a todo Gracias, amor mío Ahora vete ¿No hay una opción de beso? Y no te metas en líos Pues debería haber una opción beso Debería... Bueno Una pasada Pues nada, señores Nos vamos a la aventura Dejanme suerte Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Para no perderos las aventuras de Artyom Y recordad que podéis seguirme Pero no como las cucarachas acuáticas estas Siguen al pobre Artyom, ¿vale? Mejor por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Hasta la próxima, campeones Adiós